Buenos días a todo el mundo, que estamos en el The Last Door, de nuevo, con la compañía inestimable de Lauriel. ¡Holi! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal. Vamos a seguir con las aventuras de El Llamado Jota en su misión de salir vivo de Londres. Escucha, ¿tú te has fijado que el cuervo que está apoyado en la de The Door, de The Last Door, tiene un ojo súper chiquitito? Sí, sí, está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan pequeño? ¿No son pequeños los ojos de los cuervos? ¿Tanto? No sé, supongo que estéticamente les quedaba mejor así que con un hojazo ahí. Me podrían haber puesto un pedazo de ojo y haber hecho un cuervo kawaii. Vamos a darle a continuar y ver qué pasa. No, bueno, pues nada. Hay que volver a hacer esto. A ver si me lo puedo saltar. Saltar, saltar el diálogo. Tengo el violín. Por favor, necesito salir. Necesito salir. YouTube, mientras tanto, os vamos haciendo un resumen. Un amigo nos pidió que fuéramos a buscarle a su casa porque tenía unas movidas. Un amigo del instituto. Yo no sé qué estáis dispuestos a hacer vosotros por vuestros amigos del instituto. Yo quizá ponerles like en un post en Facebook, pero no más. Y básicamente este señor por su amigo del instituto se cruzó el país, se fue a una casa, descubrió que el amigo se había suicidado y acto seguido se piró a Escocia a investigar la muerte de su amigo. Y por movidas y cosas que le pasaron, acabó dentro de un ataúd y en un barrio de Londres que aparentemente nos dijo la oficina de turismo que era el lugar más sordio de la tierra. Y ahora nos hemos metido en una casa siguiendo a un señor y el señor se ha ido, pero nos hemos quedado ayudando a la gente de la casa a superar sus cositas. Como detalle, una señora random en los calejones nos dijo por la descripción de un señor pelirrojo, porque no le describimos mucho más, y nos dijo básicamente si es el demonio todos les vemos de vez en cuando. Un jueves. Sí, bien. ¿Tú te acuerdas que le preguntáramos esto del Simurk a este pavo? ¿Qué coño es el Simurk? Pregúntale porque creo que la señora que acabas de mencionar nos habló del Simurk. ¿Qué es el Simurk? Es lo que los cuervos buscan y lo que tú debes buscar. Siempre he tenido esta voz. Sí, 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 yo me lo creo. Debo irme, señor de la voz de siempre. Que haya música y canto y alegría y todo ante ti. Busca al Simurk. ¿Pero por qué? Bueno, tenemos la llave negra, tenemos el violín, que no es lo que habíamos venido a buscar, pero lo tenemos. Claro, claro, claro. Y Jota coge cosas. A Jota le da todo igual. Sí, lo que yo también. Tenemos el violín, pero no tenemos... Bueno, no sé si está incluido el... ¿El arco se llamaba, creo? Hombre, no, pero vamos a ver. No necesitas un arco para tocar un violín. No, lo puedes tocar con los dedos, efectivamente. O si fuera una guitarra. Bueno, lo que toca con los dientes, con los dientecicos. Y bueno, con esta llave yo entiendo que abriremos el mausoleo. Si llegamos algún día, Jota decide andar a más de un paso por minuto. Jota, te he oído. Sí, se siente muy mal. Abre. Venga, Jota. Aquí yace un ángel. Abatidos deben sentirse aquellos que no pudieron... Abatidos deben sentirse aquellos que no pudieron escuchar la misericordia para aquellos no bendecidos por su gracia inocente. No conmovidos por su voz celestial, ni estremecidas sus almas en un regocijo divino. Aquí yace Daphne. El Señor sea con ella. Daphne sí es la señora de la que el papo del violín está obsesionada, ¿verdad? Sí, es la que le hemos replicado con una peluca, un vestido y una máscara porcelana y le pareció que era igualita. O sea que Daphne, mi teoría es, es una muñeca de tamaño humano. Así que no te asustes, ¿eh? Tú ve preparado. ¿Qué es esto? El sepulcro está roto. Está destrozado, colega. ¿Dónde de iblas está el ataúd? ¿Quién puede haber hecho esto, Tulu? Yo no os poné nada, pero la tumba, en el capítulo de Witcher, donde se mete una tumba y viene un monstruo a darle de mecos a la tumba, la tumba está menos jodida. Hay un surco de tierra que llega desde el sepulcro hasta este agujero. ¿Será por aquí por donde han sacado la caja? ¿O por donde han metido la tierra, J? Sí, sí, podría haber sido otra vez perfectamente. Desde aquí se divisa el tejado del mausoleo. ¿No ves de dentro del mausoleo? Mira dónde estás, tío, es que estás mirando directo al agujero. ¿Qué? Te han dado el violín para que lo pongas en la tumba y no has intentado ponerlo en la tumba en ningún caso. ¿Me han dicho que lo pusiera en la tumba? Sí, que cogieras el violín y lo pusieras en la tumba de Daphne. Es verdad. Prometí dejar el violín junto al corazón de Daphne, pero su cuerpo ya no está aquí. Así que yo, Inc. Eso mismo he pensado yo, por eso no lo he puesto. Claro, claro, porque tú también eres muy hábil. ¡Ah! ¡Que no se abre desde este lado! ¡Pasa, pasa, pasa! Creía que habíamos terminado con toda esta parte de Londres. Sinceramente, con tantas roturas de eje, ni siquiera entiendo cómo hemos llegado hasta aquí. Y no habíamos ido hacia la derecha. Todo el rato nos hemos estado moviendo de forma no euclidiana, Elf. No se ve nada a través de la capa de suciedad que cubre el escaparate. ¡Oh! Coge con el dedito y escribe Lávame Guarro. ¡Qué dedito! Aquí parece que el rastro va hacia la puerta. Está cerrada. Bueno, pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Ábrela con el violín. Es una librería de viejo. El cartel dice El Gran Dios Pan. Mala idea. No, no me deja... Oigan, tengo la entrada. ¿Es esto un teatro o no? Bueno, pues... Móchale la lámpara y pégale fuego a la librería. Han llamado a la puerta. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién es? Queda poder ver algo a través de la cerradura. No es buena idea eso. ¡Pase! Se oye aleteos de fondo. Solo oscuridad, nada más. Nevermore. ¡Ya la mierda! Bueno, pues nada. Es que me lo he visto venir y aún así he saltado. Yo estaba pensando en... Claro, es que tiene muchísimo mérito. Si eres un cuervo, ¿cómo te acercas al ojo de una cerradura? Piénsalo, piénsalo bien, ¿eh? Porque si eres una persona, te inclinas. Pero si eres un cuervo, ¿o te han puesto una percha exactamente a la altura del ojo de la cerradura? ¿O qué haces? ¿Vuelas de medio lado, con las alas hacia el otro lado, para asegurarte de que llegas con el ojo, pero no con el cuerpo de pollito? O sea, ¿cómo lo haces exactamente? Tiene mucho mérito. Sí, yo lo que he pensado es que esto es muy de cabrones, que la primera vez no haya nada, la segunda sí. Porque considerando que la gran mayoría de cosas ocurren la primera vez, si la primera vez no funciona, lo que haces es irte a voltar Londres hasta que encuentres algo. Bueno, igual si te hubiera sido el pobre pollo que estaba haciendo contorsionismo para poder mirar por la cerradura, hubiera vuelto a picar en la puerta. En plan, oye, pero mírame, que me estoy esforzando. Pues igual. Para ocultarse del sol en la densa niebla, fue la naya de Dafne socorrida por Río. Por su delicada piel cambiada en corteza, su corazón quedó para siempre escondido. La danza de Dafne, eternamente helada en ramas mecidas por el soplo del viento, aquí ya nos daba pereza rimar. Pues no sé muy bien de... no era una carta ni nada, es un texto que está aquí puesto. Bueno, Dafne y Dafne es la que se han llevado. Sí, sí, sí. Un montón de libros polvorientos, anatomía, historia, ciencia. Siempre acabamos en una biblioteca de estas, ¿eh? Siempre. Libros de títulos impronunciables escritos en lenguas muertas. Voy a ver, igual eran pronunciables en esa lengua. Claro, o sea, yo veo símbolos rusos y también creo que sin... y me he olvidado de la palabra. Inhablables. Impronunciables. No, pero esto es porque el cirílico es impronunciable. O sea, de todos es sabido que los rusos se inventan el texto sobre la marcha. Es posible. Esta vez mitos... No, es así. Esta vez mitos y leyendas. Cuentos nórdicos, griegos, sumerios, otros que no sabría clasificar. Algunas de estas grafías me son desconocidas. Bueno, a ver, tampoco os he demostrado ser muy bonito. ¿Qué? Que las librerías estas de viejo las hacen con plantilla. Con plantilla las hacen. Bueno, pues nada. Buenos días, señor. Está usted a oscuras. Mis disculpas, caballero. Siento haberle sobresaltado. Bueno, sí, ya has visto que Jota ha pegado un bote. Vamos, sobresaltadísimo está. ¿Qué está haciendo usted aquí en la oscuridad? Bueno, estoy leyendo estos maravillosos volúmenes. Mentira. ¿A oscuras? ¿Cómo puede ver las palabras sin un solo rayo de luz? Como mucha vitamina A. Realmente esta es la única manera de verlas. Al menos si lo que quiere es ver las palabras del otro lado de la página. Las palabras que surgen de las sombras. La sombra siempre huye de la luz, como si usted sabe. Así que la única forma de leerlas es en la oscuridad más absoluta. Me he quedado tranquilísimo. Sí. Seguro, ¿eh? Tranquilo de cojones. Sí, sí. Es usted el dueño de esta tienda. No voy a preguntar más sobre lo otro. Oh, por Dios, no. La librería no es propiedad de nadie. Al menos desde la que la encontré. Solo soy un visitante, un explorador de estos tomos antiguos. O sea que te has colado nula en la librería y como nadie te ha dicho señor váyase, has decidido que esta librería no es propiedad de nadie. Que eres anarco comunista. ¿Ha visto a un caballero pasar por aquí? El extraño es usted, pero este señor también es extraño. Este en concreto es pelirrojo, alto y viste un sobre todo. Ah, sí, ya sé de quién me habla. Lo veo de vez en cuando por aquí, rebuscando entre los libros. Suele coger uno solo, ojearlo un rato y volver a dejarlo donde estaba. Esto lo veo porque tengo dark vision. Porque una cosa es que mire al libro y sea capaz de leer lo que el libro me dice y otra cosa es que mientras estoy leyendo el libro en total oscuridad ve a pasar un señor. O sea, soy un drow. Sin embargo, nunca hemos conversado. ¿Por qué? Creo que me está llamando, guiándome de alguna forma. Puede decirme qué libros consultaba este caballero. A ver lo de los libros. Pues eso. Déjame pensar. Es que es difícil, ¿sabes? Con la dark vision no se ven bien los detalles. Solo se ve como un poco en blanco y negro. Recuerdo que tomó uno, Lugares inexplorados del imperio. Un libro excelente, si me lo permite. Muy revelador. Es una edición poco habitual. Tenemos suerte de encontrarlo en esta colección. No le puedo decir con certeza dónde está, pero no puede andar lejos. ¿El libro o el señor? Para ver si me puedo decir también el otro... Venga, va, sí. Otra pregunta. Lo veo a veces, pero huye en cuanto me acerco. El señor pelorrojo es el que le hablaba antes. Siento como si me guiara hacia algún lugar. Puede. Cada uno tenemos un conejo blanco que nos guía en los lugares perdidos. ¿Está usted loco? ¿Puede decirme qué libros... No, a ver, sí, lo de los libros. Te lo has preguntado directamente. O sea, si le preguntabas la otra cosa, le preguntabas esto directamente. Sí, sí, sí. Uy, el Simurk. ¿Conoce usted el significado, el sentido de la palabra Simurk? Simurk, Simurk... Ah, sí, el rey de los pájaros. Hay un antiguo libro de poesía que lo menciona. Seguro que puede encontrarlo por aquí, pero como puede comprender no me interesa, porque al ser un rey es un monarca y yo, como ya he mencionado, soy anarcosindicalista y por lo tanto republicano. Disculpe la interrupción. Le dejaré leer tranquilo en la oscuridad más absoluta. El campo para el que lo trabaja. A ver, cuadro. El cuadro muestra una vieja fábrica. Supongo que para alguien ese lugar representaba algo importante. Hombre... Claro, la revolución del proletariado, como hemos especificado previamente. Una gran colección de libros. Para ilustrar al proletariado. No voy a mirar ni el libro de poesía ni nada. ¿Para qué? Estoy oyendo un arma en pena. ¿Otra vez? Pues para el juego y atiéndela un ratito, ¿eh? En realidad es una persona cantando. Una señora. Probablemente sea la Daphne esa. Pero lo de que sea un arma en pena yo me lo creo también. Hay un libro en el suelo. En su lomo dice Lugares Inexplorados del Imperio. Una página está marcada. Escoge el puñetero libro. El lugar de las nieblas eternas. También conocida como... Es una singular bahía al este de... Colindante con las selvas de Bengala. Rodeada de una alta cordillera de cimas nevadas, se encuentra habitualmente sumergida en una densa niebla. Lo peligroso de sus aguas hace que sea un puerto poco frecuentado. ¿Veis decir los nombres? ¿Es para no decirlos mal? Yo los he dicho. Tendrás interferencias. Claro, claro, claro. Bueno, pues han roto más cosas aquí. Bueno. Señor que vea oscuras. Hay un libro en su... En su... Esto. Hay un libro. Hay un árbol en su librería. Un inmenso árbol muerto. ¿Cómo ha podido crecer aquí dentro con esta penumbra? Claro. Problema sobre todo es la sombra. ¿Estáis oyendo a la señora que canta? No. En el suelo hay un libro titulado Los cantos de Zaila. Alguien ha arrancado una página, pero ha quedado un pequeño fragmento con el título de una canción. La búsqueda del Simurk. Esto no lo puedo escoger. Pero... Hay algo en las ramas. Ya, ya, lo están intentando... Hay algo atrapado en las ramas. Parece una página del libro debajo. What? Ah, que... Con el violín. Venga. No. La ventana está oscurecida por una densa capa de polvo. Ni un rayo de luz se abre... Se abre... Ah! Ni un rayo de luz se abre paso hasta aquí. Y esta rama no parece como especial, ¿no? Los restos de un féretro. Es como si hubiese reventado. Olé. Sí, bueno, supongo que si lo ves así un poco de lado... Puede parecer un féretro. No, no, es que es un ataúd y... De dentro del ataúd sale un árbol. Sí, que... O sea, entiendo lo que me está diciendo el juego. Otra cosa es que yo ve aquí un féretro. Bueno, pues nada, buscar cosas que me permitan coger cosas de cosas. Una vegetación sorprendentemente frondosa crece por toda la cueva. Las plantas no pertenecen a ninguna especie que pueda reconocer. Yo eso tampoco podría, o sea que... Tengo una teoría. Sobre las plantas, sobre los juegos, sobre... ¿Sabes que hemos abierto una puerta que no se abría desde el otro lado? Sí. Esa puerta da la alcantarilla que ponía rats, pero no hemos visto una sola rat. No. ¿Y si el juego lo que quieres que hagamos es el flautista de Amelín, pero con violines? Puede. Una pared de roca agretada, atravesándola ha crecido una larga raíz de un color verdoso. Otra cosa es que J sepa tocar el violín, porque como ya sabemos, tampoco sabe tocar el piano. Ah, mira. ¡Ah, la puerta! Hay una rata parcialmente cubierta de barro. Ah, la de las ratas. Esta ya la habíamos leído. Pues a ver... Un montón de ropa... Vamos a volver a pasar por aquí, a ver qué pasa. El árbol, las raíces muertas, de lo que fue... Ah, sí, sí, todo esto ya lo vimos en su momento. Y la grieta, ¿puedo ir ahora por la grieta? Bueno. No, no. Tienes el violín. Ah, el corazón de Dafne. Joder, macho colega. El violín ha desaparecido entre las raíces, como si se lo hubieran tragado. Me ha parecido que el tronco se expandía. Se ha girado solo. Oigo ruidos. El estruendo venía de arriba. Pues nada, para arriba. Ojalá toda la jardinería fuera así de fácil. Te traigo el violín de un señor enamorado de una chica muerta, y el árbol te crece. Y nada de tener que andar regando y abonando y poniendo mierda. Por el amor de Dios, J. Acelera. Ánimo, J, tú puedes. Ánimo, ánimo. No estoy moviéndome yo. El árbol ha crecido, se ha vuelto verde. Y hay más luz. Algunas de las ramas han atravesado la ventana y han salido a la calle. No, a la calle no. Pero espera, dale. ¿Qué? ¿A dónde? Que ha dicho algo cuando le has dado a la ventana. Sí, lo mismo. La ventana. La ventana está destrozada por el crecimiento arrepentido en las ramas. Ahora ha entrado una luz intensa en la librería. Ah, mola. Voy a ver cómo se lo toma el señor que lea a oscuras. Si es que llega la luz hasta ahí. No. Y volvemos a andar lento. Igual le puedo comentar algo del árbol, ¿no? No, porque el señor se le asuda del árbol. El señor está a su rollo. Bueno, ahora habría sido hasta más rápido ir por la alcantarilla, colega. Ánimo. A J le duelen las rodillitas. Ahora, a saber dónde ha salido el árbol. Ah, miradlo. Aquí está. Oye, como tú sabes, como nos hemos movido por las puertas... Sí, este es el edificio, claro, por supuesto, y tanto. Ahora la página enganchada en la rama está a mi alcance. Pues cógela. Hay un poema extraño escrito en la página. Siguiendo el viento, buscando a su rey, volaron los cuervos sin rumbo y al trueno del mar, en la niebla blanca y el hondo silencio fueron su caída. Esto debe ser un poema moderno porque solo riman dos versos. El resto me voy. Ah, mira, el señor. Sí. Oye, ¿y cuál señor está enamorado de nosotros? ¿Lo has pensado? No, especialmente... ¿Es esto el mapa? ¿Para no perdernos en la niebla? Señor pelirrojo. Yo creo que le gustamos. Posible. Hombre, pues nos está haciendo seguirle. Este señor no se quiere llevar al huerto. O sea, vamos a acabar literalmente en el huerto. Sí, pero no el sexy, sino el del... Creo que ahora oigo viento. ¿La última vez volvió? ¿Qué decía el poema? ¿Qué? ¿Qué decía el poema? Siguiendo el viento, buscando a su rey, volaron los cuervos en rumbo a una guía. El trono del mar, en la niebla blanca y el hondo silencio fueron su caída. El trono no lo he oído todavía. Ajá. Me he perdido en la niebla. Si quiero atravesarla tendré que orientarme de alguna manera. Pero déjame mirar que no haya... El viento y cuervos. He oído cuervos, pero... A ver, aquí hay viento. Ajá. Pero no puedo interactuar con nada. ¿Sabes qué pasa? Que entre que no oigo... Y esto clasifica, en mi clasificación personal, como un puzzle musical... Ajá. Vale, viento. Entiendo. Igual ahora tenemos que buscar cuervos. ¿Para acá? Oigo cuervos. Debo... Aquí. Truenos. Voy a buscar truenos. Uy, ¿qué es esto? Pues parece un boss del Hollow Knight. Oigo cuervos. Me sale Dome o Duerme, pero no oigo ningún trueno. Pero dice el trueno del mar. ¿Oye algún ruido de mar? Sí. Ahora sí. Pero antes no. Ahora oigo mar. Aquí está. Era una trampa el otro dedo. Ah. Y ahora... El hondo silencio. Pues estamos jodidos. Fueron subcaídas. Sumo que voy a avanzar y me voy a caer por un agujero o algo. Pues me voy por aquí y a ver qué pasa. Ah. Me he quedado sin pistas. Espero haber llegado donde toca. ¿Eh? Hola. Hola. Coño, Jota. He estado jugando al escondite. Ay, ay, ay. Ha desaparecido. Ok. Su entrada. Así es tan amable. Estamos en el teatro. Muchas gracias, señor. Soy posiblemente el ujier más raro de la historia de la humanidad. Por favor, pase. Sí, la parte de que me he despertado un ataúd con la entrada esta, no la vamos a comentar. Bueno, no, 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 no. Bueno, por favor. No, Jota está ocupado. Tiene cosas que hacer y sitios en los que están. Uy, 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 uy. A uno le falta una cabeza. O sea, qué obsesión con quitarle la cabeza a uno de los... Bueno... Madre mía, la dirección artística. Oye. ¿Qué? Que prueban cosas nuevas, que hacen la experimentación. Muy confuso esto. Bueno, sí. Pero si no rompieran el ejito el puto rato. Hay muchos batmans. Uy, madre mía, qué cantidad de batmans. Bueno, les vamos a seguir el rollo a esta gente, claro, por supuesto. Es lo peor que puede ocurrir. Bueno, no, a Jota le han dado una entrada para el teatro. Y ahora va a actuar. Y se ha subido. Hola, Jota. Sabía que tarde o temprano nos encontrarías. Bienvenido al teatro. Tú estabas allí. Tú eras parte del grupo. En plan, ¿es otro de tus compañeros, esos tan queridos, a los que no recuerdas ninguno? No recuerdas mi nombre, ¿verdad? Soy Alexander. ¿De qué va todo esto? ¿Qué quieres de mí? ¿De ti? Nada, Jota. Eres tú quien ha venido aquí buscando respuestas. Te ha traído la misma razón por la que te uniste a nosotros la primera vez. Cada uno teníamos la nuestra. ¿Sabrías decirme cuál fue la tuya? Laszor, laszor, no conocemos a Jota de nada. Conocemos a Jota tanto como Jota conocía al señor Beetlechoose antes de meterse en su casa. O sea, no tenemos ni puta idea de quién o qué es Jota. No sabemos. Creo que esto tenemos que decidir nosotros qué le interesa a Jota. A mí me las refanso ya, pero bueno. Pues la ciencia, venga adelante. Elige tú, va. La verdadera ciencia. No, esa fue la razón de Anthony Cariño. Pues no, me equivocaba, ¿no? Su tozuda determinación por explorar los del conocido nos contagió a todos. Le seguimos ciegamente. Tanto confiábamos en su determinación hasta que no hubo vuelta atrás. Le he dicho determinación dos veces. Ahora quiero saber cuál es la incorrecta para tener más información. Creo que la verdadera religión será la del cura, ¿no? Porque leía... No elijas la verdadera filosofía porque creo que esa sí que es la de Jota. Porque leía libros de filosofía que el cura le dio de hostias por ello. Eso. La verdadera religión. No, eso. Lo que buscaba el cura. Y lo sabes. Su curiosidad le llevó a la duda. Una duda que cambió su fe. La apostasía le llenó de una culpa insoportable. ¿Qué es apostasía? Es básicamente apartarte de la religión. Apostatar es decir, yo era de esta religión pero ya no. Y es un coñazo. Es verdad apostatar. Debería ser más fácil. La verdadera filosofía. Esa tampoco. No hay opción buena. Sí, fue nuestra sed de conocimiento lo que nos unió. Nadie nos espera ahí fuera, querido Jota. Nadie llorará por nosotros cuando nos llegue la hora. Estábamos solos hasta ahora. Oye, cariño, mira, perdóname, Alexander, una cosita. ¿Tú qué coño sabes? ¿Eh? Que igual Jota tiene tres maromos en casa esperándole con un té y una cena ahí a preparaos. Sí, que no hemos hablado en años. ¿Tú qué coño sabes? ¿Eso qué haces asumiendo, desgraciado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parto la boca? ¿Cómo llegué a Londres si me enterraron en la escuela? Voy a ignorar todo lo que me has dicho hasta ahora y preguntar lo que debería haber estado preguntando por todos los callejones de Londres desde el principio. Jota debería amenazar a Alexander con partirle la boca. Comento. El pájaro nos protege. Por eso no puedes partirme la boca. Es por su voluntad que nos hemos encontrado de nuevo. Hay muchos otros que también se cobijan bajo sus alas. Su poder e influencia se extiende siempre. Alcanza aquello que desea. No sientes su llamada. ¡Upp! Solo quiero despertar de esta pesadilla, colega. Tiro-ri-ro, tiro-ri-ro, tiro-ri-ro-ri... Jota, mira, es el pájaro. Tiro-ri-ro, tiro-ri-ro, tiro-ri-ro-ri... Esto no es una pesadilla. Es una obra. Un teatro. La verdad que buscamos yace tras el telón. Ahora hemos cruzado el umbral. Las luces están encendidas, el escenario está listo y pronto conocerás a los actores. ¡Bienvenido! Risas. Lloros. Ah, bueno, la comedia, el drama. Risas. La tragicomedia, supongo. Las lloros. El sustico. Y el sustico fuerte. Ahí ha habido ruido raro. Es todo para ti, Jota, cariño. Bueno, pues yo me voy, ¿eh? Venga. ¿Dónde está la puerta? Tú, quítate la máscara. ¿Quién eres? Eh. Tssst. Tú. El otro. No, ninguno. Solo había cuatro personas. Son todas diferentes y solo tienen tres píxeles que hacen mierdas, ¿eh? Es maravilloso. El pixel artist que estuvo aquí horas. A mí me encanta este que tiene... O sea... No tiene más píxeles que píxeles 100. Bueno, pues nada, la voy a coger porque el juego no me deja leer otra cosa. Creo que no se nos pasa un capítulo. Ah, pero nos nos pasa un capítulo en medio del capítulo. Es un romántico climático. Sí, o igual no. Espera, ¿qué? Eh... ¿Lees tú? ¿Leo yo? Mi muy apreciado Herr Dr. Gerger. Si está leyendo esto es que ha seguido mis instrucciones para llegar a la dirección acordada. Bien. Oye, no es por nada, pero en este juego les gusta mucho lo de si estás leyendo esto es porque te he traído yo para acá. Mis disculpas por no acompañarle de inmediato. Mis propias averiguaciones me han requerido un inesperado grado de atención. He resuelto que su paciente, J, se encuentre en serias dificultades. Le contactaré con más detalles tan pronto como sea posible. Entre tanto, este asunto requiere de la máxima discreción. Su amigo, Johan Kaffanman. Bueno, pues... Nos ha salido el logro de la verdad detrás de la cortina. Pues sí, sí, nos hemos pasado el capítulo. Muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos? Empezamos el siguiente, aquí a Fueguisi. Sí, 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 no conocemos, no distinguimos el bien del mal. Anteriormente en Del Asdor os vamos a hacer un resumen. Que lo sepáis, lo acabáis de vivir, olvidando. Ahora os lo resumen. Tras escapar de su ataúd, J se encuentra en un sótano de la barriada más oscura de Londres. En su bolsillo encuentra una entrada para una obra titulada Los Cuatro Testigos. J camina por las calles neblinosas, siguiendo a un hombre que parece guiarlo y conoce la leyenda del Simur, el rey de los pájaros. Siguiendo la pista del Simur a través de una onírica tierra de nieblas, J se reencuentra con... Un matado, un matado, madre mía, qué matado. Un miembro de la sociedad secreta que tenían en el colegio. También te digo, J, erais cuatro miembros contándote a ti, cariño mío, tesoro de mi corazón. ¿Cómo puede ser que pa' uno te acuerdes tanto que seas capaz de ir a su casa a buscar todo en cuanto te dice J, ven, y el otro es que ni te acuerdas? J, ¿tenías un crush con el señor Vittelchus? ¿Es eso? ¿Es eso, J? J, el pringo le da la bienvenida. Dime, dime, te escucho. Que es que... ¿a mí me sigue? Pareciendo que eran cuatro alumnos y el cura, ¿lo estoy recordando mal? No sé, igual al otro se lo comieron entre todos. Es que me sigue pareciendo que había cuatro alumnos. No, no, da igual. Bueno, sigue, sigue. El pringo le da la bienvenida y le habla de una entidad llamada el pájaro, mucho más fácil de pronunciar que Simur, que los ha estado llamando desde que realizaron el experimento. Joder, qué resumen más de mierda. Ah, bueno, está bien, está todo bien. Leo yo, a ver. ¿No hay vuelta atrás? Ah. O sea, me pongo la máscara y me despierto sentado en una silla. Que le van a inyectar el suero y va a hablar con el pájaro. He tocado encima de J y se ha movido el rubio. He tomado mi decisión. ¿Qué? 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 ¿Qué estoy preparado? ¿Para qué? No, pues nada. Que le van a pinchar. Supongo. Vamos, hazlo. Le ha cambiado la ropa. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Lo van a sacrificar. Bueno, pues Jota ha sido sacrificado ¿Ah, sí? Ah, bueno, vale, bien, pues nada Sí, creo que los píxeles intentaban ser un cuchillo Es de noche Ah, pues nada, pues al final hemos conseguido matar a Jota Este es el Alexander ¿Ves las estrellas titilando en lo profundo de los negros abismos exteriores? ¿Todas esas constelaciones trazadas por ojos humanos en eras remotas? ¿Ya no llevo la túnica amarilla? Igual estás en flashback Mira ahora el bosque en el valle, la antigua torre Desde el último árbol en la lejanía hasta las estrellas en el cielo Porque hay una escalerita con ventana al fondo E incluso las piedras bajo nuestros pies son solo siluetas que ocultan el mundo a nuestros pobres sentidos Creo que eso es la torre esa de la que hablas Ah, vale Sombras primigenias proyectadas sobre el velo que oculta el mundo ¿Quieres un piti, Jota? ¿Te saco algo de comer? Como si fuera el telón de un teatro El velo separa la realidad de la mentira Te frío un huevo, no me cuesta nada El velo es un lugar, Jota O te saco unas magdalenas ¿Unas magdalenas no te apetecerán? Un lugar de nieblas Ya no estamos en un balcón El talento de Anthony Que eres el señor Vitechus Te ha traído hasta aquí Pero su influencia pronto se desvanecerá La máscara de la mentira caerá de nuevo sobre tus ojos ¿Cómo que su talento? Y te irás sin cenar, Jota ¿Cómo que su talento? ¿De qué hablas? Creo que lo que quiere decir es que Anthony le ha liado para venir hasta aquí Y que si no le meten más para dentro en el pájaro Pues se irá y no invocará a Tulu Debes encontrar la puerta ¿Cómo lo hice yo? O no La puerta que da paso a través del velo Pues pincharse el suelo loco de pincharse ¿Y ya no o qué? No Ábrela y juntos caminaremos más allá de la niebla ¿Qué arriba se han venido, colega? No, hombre No, hombre ¿Hombre? Vale, pues yo soy uno y tú eres el otro Yo soy el Gerger, ¿vale? ¿Que eres el qué? El Gerger Vale, sí O sea, el rojo Sí Supongo que se estará preguntando por qué le he llamado tan urgentemente Y por qué siempre he tenido esta voz No puedo negarlo Su carta es raramente misteriosa He estado viajando, doctor A Escocia ¿Ha ido a hablar de la matanza de San Galo? Sí, por supuesto El trágico asunto ha sido objeto de debate en todos los periodos de Inglaterra Yo siempre hablo muy rápido y no sé por qué Los folietinos llevan semanas publicando toda clase de detalles macabros Macabros Blah Macabros y locas especulaciones Pero no entiendo qué relación tiene eso con mi paciente Verá Tengo el problema de que soy incapaz de dar respuestas directas a ninguna pregunta Es una condición clínica que se llama vivir en una aventura gráfica Entonces, intento llevarlo lo mejor que puedo No obstante También me pasa que me hizo usted una pregunta en el anterior capítulo Y se la voy a responder en este Bueno, igual ni se la respondo del todo, ¿sabe? O sea, voy a hacer una aproximación a una respuesta Creo que le han matado al paciente Esta concretamente es una respuesta bastante directa ¿Ha oído hablar de la matanza? Sí, ¿por qué pregunta? Porque su paciente es una de las víctimas Creo que es lo más directo que nos han dicho hasta el momento Mira, perdona Vino el médico y dijo Oye, que tengo un paciente que está tronadísimo ¿Me puedes ayudar? Y este señor dijo Sospecho que este señor está metido en invocar a Tulu y movidas del palo Sospecho también que es muy probable Que tenga alguna relación con este internado Donde están pasando unas movidas gordísimas Voy a no decir nada en absoluto No, no, váyase, ya investigo Yo a este señor, ni agua Ni agua Estoy completamente de acuerdo En que hasta ahora ha sido completamente ambiguo Y no ha dicho nada directo Lo que digo es que en la última pregunta La ha respondido directamente En la última, solo la última, no el resto La última Too little, too late Continúo ¡Cielo santo! ¿Me está diciendo que mi paciente ha sido asesinado? ¿Asesinado? No, por Dios Siento mucho haberla alarmado No he querido darle esa impresión Ger, Ger sobrevivió al ataque Eso te ha dicho que era una de las víctimas de la matanza Claro, unas víctimas Claro, puede ser una víctima no mortal Pero ahí te has venido arriba, eh No, nada, nada de directo Eres amigo de cojones Desde el principio al final, colega Ves, ves ¿Qué le ocurrió entonces? Parece que Jota cogió al criminal con las manos en la masa Entonces este intentó Intentó hacerle a Jota lo mismo que los demás Vale, entonces ¿Sangalo es el internado pasado a hospital de moribundos? Sospecho Vale Por suerte No, tuyo Por suerte las monjas llegaron a tiempo de desenterrarle y sacarle del ataúd ¿Qué? Perdón, es que acabo de escupir la flema que tenía yo aquí Ger, Ger ingresó en el hospital como paciente ¿Cuál? Si la siguiente frase no es Perdone, ¿cómo que ataúd? Voy a estar muy decepcionada Las enfermeras dicen que estuvo inconsciente todo un día Pero está en Londres ¿Qué ha sido ahorita? Muy decepcionada Muy decepcionada Hace muchos años el hospital de San Galo fue un internado Al parecer tanto Gerger como su paciente pasaron parte de su juventud ahí ¿Todo el mundo es Gerger? Podemos suponer que Gerger estaba investigando algo Que creía haber encontrado una pista relacionada con la muerte de su amigo ¿Cuál fue la causa de esas muertes tan rondas? Nadie lo sabe con seguridad Las víctimas sufrieron terribles heridas Y todas ellas mostraron una expresión de puro horror en sus rostros Sospecho que no encontró a usted a Mr. David en el hospital ¿A Mr. David? ¿De quién habla? Yo se lo conozco con tal J Está usted en lo cierto Y J se había marchado cuando llegué No he sido capaz de averiguar a dónde fue ¿Por qué ha llegado a esa conclusión el doctor? O sea, nada en la conversación daba a entender que J se había ido ya Mira, yo ahora mismo estoy sospechando fuerte del doctor Porque al doctor le dicen Su paciente estuvo en una masacre Sobrevivió a la matanza Porque las monjas le sacaron del ataúd en el que estaba Y no ha preguntado Perdóneme, ¿qué? Ya veo, ¿qué conclusiones extrae todo esto? Tengo algunas teorías Pero prefiero no discutirlas Hasta que arrojemos algo más de luz sobre este asunto Y también por la condición clínica que he descrito previamente En la que marear O sea, responder a una pregunta Menos de tres días después de que me la hagan Me marea En todas ellas hay un elemento fundamental Cuya función no se ha desvelado todavía ¿Y qué le hace pensar eso? Es algo que las hermanas de San Galo Encontraron junto a Jerger En el ataúd sobre el que usted no ha expresado ningún tipo de curiosidad Una aguja hipodérmica Con restos de una sustancia desconocida Que le han pinchado a la droja La droja le han pinchado No, ya, ya Pero todo el tema de que se despertó en el ataúd y mierdas O sea Episodio 4 Sombras primigenias Con toda prioridad Lo que pasó es que Jota no se fue O sea, no se ha despertado en un ataúd en el sitio más sombrío de la Tierra Sino que se ha pirado del hospital Y ahora está en Vete tú a saber dónde coño Teniendo el tripi de su vida Este es el lugar Estoy seguro La casa de Alexandre tiene que estar al otro lado de esta arboleda ¿Por qué estamos aquí? No sé Es que a mí cuando Alexandre nos está dando la turra He dejado de prestarle atención Pero creo que quería que fuéramos hasta la torre Sí, supongo El antiguo castillo de Pevensay se ve tras los árboles La fortaleza fue construida sobre un cuartel romano Y ha permanecido en ruinas durante siglos Joder Pues Nos avanzamos un poco a ver si ocurre algo interesante Hay una barra de metal atracando la puerta No voy a tocarla, no sea que me rompa una uña Un bonito invernadero de hierro forjado Parece antiguo pero se mantiene en buen estado Creo que podemos ver donde estamos exactamente Y dejar el capítulo No se abre desde este lado Está cerrado con pestillo, no puede abrirlo desde este lado Tío, que la puerta es más baja que tú ¡Levanta el brazo! No, no, no Que es un pestillo A J le pesan los huevos Como a su padre Es una condición genética He tardado todo el día en llegar hasta aquí Pero al fin estoy en casa de Alexandre Justo a tiempo Pronto será cerrada igual ¿Por qué? ¿Tiene horario la casa de este señor? Bueno, a ver Yo mi casa también la cierro a partir de cierta hora En plan, si alguien intenta entrar en mi casa A partir de las 12 de la noche Le voy a decir que se vaya a cagar O al servicio de emergencia más cercano Las luces de la casa están encendidas Parece que hay alguien O se las han dejado abiertas Todas las luces de la casa están encendidas También te digo Toc, 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 toc No contestan Quizá debería entrar igualmente Le explicaré el servicio Que soy el amigo del señor Y que he venido de visita Esto siempre funciona Tira Tira presosión Uy Una mujer extraña me mira por encima del hombro Reprochando mi intrusión en la casa Yo no veo que el cuadro esté Girado ni nada O sea, parece estar de frente Hombre, a mí me da un poco de miedo La expresión en la cara de la señora Honestamente Pasos Debe haber alguien arriba Vamos arriba directamente Hola, hay alguien Hola El rato de un anciano Quizá un viejo marino Parece vigilar este cofre Con su mirada se viera Pues vamos a abrir Un gran arcón de roble Pues a verlo Hay un garfo de hierro dentro Pues cógelo Coger este garfio Gracias por hacerme caso Había una página de diario Bajo el garfio, joder Toma, Pati 5 de agosto de 1887 Ya no puedo trabajar en el sótano Esas despreciables esculturas Siento como si me acecharan en la oscuridad Sé que es imposible Pero escucho los crujidos El rojo dulce de piedra con piedra Sus escorzos congelados Qué arte infernal pudo concebir esos gestos Un movimiento eterno Una tensión Una lucha imposible Por recuperar la turra Que me están dando todo el rato Debería trasladarlas al invernadero Para que el musgo las devuelve Y las avispas aniden En sus corazones huecos Vale, con garfio Creía que se refería Al garfio entero De poner en el brazo Que estará el invernadero a petar de esculturas Si, si A ver, esta puerta A ver, yo he oído pasos Quiero hablar con quien sea que está hablando Andando Andando Eso parece, bueno Ay, me gusta mucho Soy Jota Y he venido a esta casa Y quiero hablar con Jeff Bueno, me voy Que se me ha hecho tarde Uy, me llaman ¡Alexandre! Ese momento de cámara Ha sido rarísimo Ya yo pensaba Que iba a salir otra persona ¡Alexandre! Soy yo Debit O Jota Como me llaman Todo el mundo Lo siento si te he sobresaltado Va todo bien ¿Por qué estás sentado En una silla de ruedas? Te encuentras mal Podés levantarte Podés hacer el pino ¿Sabes sumar y gustar? Está mirando al vacío Con gesto inexpresivo Como si no hubiese oído Mi pregunta Ay, señor Ay, Jesúsito El Barranco Me dijiste que debía venir aquí Y he venido en cuanto he podido ¿Puedes decirme Qué ocurre aquí? Porque toda esa parte del teatro La gente con máscaras El balcón Que se convertía en un telón ¿Me puedes hablar de todo eso? Porque no parecía Perdona, no, no No, claro que no le importa Porque Jota Es el mejor amigo del mundo O sea, Jota te conoce Diez minutos Se olvida de tu cara Durante veinte años Y luego va A donde tú le digas Cuando tú le digas Como tú le digas O sea, a Jota Un día La panadera le sonrió Cuando le vendía el pan Y Jota se cruzó Tres continentes por ella Jota es Best persona Best No responde Pero mira insistentemente A un punto cercano Parece en algún tipo De trance hipnótico Cuando estaba abajo Habría jurado Escuchar pasos ¿Eras tú Que estás en una silla de ruedas? ¿O hay alguien más En esta casa? Por un momento He tenido la esperanza De que me estuviera mirando A los ojos Pero sigue sin responder Porque me he puesto justo delante Y le he mirado Directamente a los ojos Y como no los ha movido Yo entiendo que me estaba mirando Alexander, por favor Di algo No sé qué hacer Con mi vida No lo entiendo ¿Qué diablos le pasa? Pues a ver Con el Garfio No Bueno Yo creo que podemos dejar Aquí el capítulo ¿Qué te parece? Yo voy a sugerir Que también Porque has atacado A un señor En silla de ruedas Con un Garfio Y creo que Te hace falta descansar No lo he hecho No puedo exprobar Que lo haya hecho Porque no hay heridas Ni testigos Ni nada Descansar un poco Eso Creo que hay una nota en la mesa Pero lo dejaremos Para el próximo día Y esperamos que os haya gustado Este capítulo En el que hemos ido al teatro Eso es de cultura Y demás Y hemos descubierto Que Jota es el mejor amigo del mundo Sí Y que a Alexandre Le van las máscaras raras Bueno A Alexandre Le van muchas cosas Y que Los doctores Van en tren Los jergers Perdóname Sí El jerger rojo Y el jerger gris Y que Son variaciones Son variaciones De Alola Sí Y que esperamos Que volváis la semana que viene Donde seguiremos Investigando la La casa Del señor este Que puede o no ser El que nos ha enviado aquí Es misterio Y supongo que en algún momento Vendrá este médico Y nos dirá Igual te deberíamos haber encerrado Cuando me dijiste Que tenías todas esas Alucinaciones Yes Nos vemos la semana que viene Que paséis buena semana Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau